con nosotros está la doctora Andrea Manjarrés directamente desde Bogotá, Colombia. Por cierto, cerraron en Quito, están cerrando, alerta roja en Quito. Sí, en el Ecuador. Señores, buenos días, doctora, placer como siempre tenerla acá con nosotros. Muy buenos días, qué gusto tenerlos, bueno, estar por acá con ustedes nuevamente, y hoy, amado, estoy desde Ibagué, ya llegué Ibagué otra vez. Bien. Menos frío. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que constantemente preguntan, y es acerca del éxito profesional, muchas veces, bueno, yo quisiera saber cómo posicionarme, cómo poder realizar, cómo sentirme exitoso en este mundo, que cada vez es más competitivo. O sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Y claro también que esto mismo que ha pasado de la pandemia ha generado a su vez un aumento en la competencia, porque si bien el teletrabajo o el trabajo online es más frecuente, antes existía desde luego, pero ahora mucho más, esto ha hecho que, por ejemplo, si yo soy psicóloga, no solamente tenga que competir con los psicólogos que están en la República Dominicana, sino con todos los psicólogos y especialmente los de habla hispana, para un mismo cargo, ¿no? Y lo vemos en todos los perfiles, por ejemplo, los call center, ¿no? Muchas empresas uno llama y evidentemente no son dominicanos, hay de todo tipo de acentos y están desde diferentes países. Entonces, ante este panorama, hay que pensar primero que todo, ¿qué es el éxito profesional? ¿Qué es el éxito laboral? Y segundo, hacer algunas reflexiones respecto a lo que implicaría hoy en día tener éxito laboral. Entonces, lo primero, ¿qué es el éxito, no? Esa es una pregunta que genera, de hecho, bastante polémica y hemos llegado muchas veces a la conclusión de que esto depende de la persona, ¿sí? Aunque hay algunos factores claves para analizar en el concepto de éxito. Uno, y muy importante que lo hablamos siempre, es el tiempo. Muchos dicen, bueno, tú eres exitoso cuando tienes manejo de tu tiempo, cuando si hoy quieres encontrarte con alguna persona, dedicarte tiempo a salud, a recreación, a capacitación, también, puedas hacerlo. Ese es uno de los factores que las personas coinciden y dicen, uno le va bien, es exitoso cuando tiene manejo de su tiempo. Claro, esto no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiera y no voy a cumplir compromisos, no, sí, pero que haya cierta flexibilidad, bien sea que yo sea un profesional independiente o que sea un profesional, una persona que se encuentre empleada. El manejo de nuestro tiempo. Otro factor muy importante e indiscutible es el dinero. Desde luego, la mayoría de personas asocian el éxito al dinero. Entienden que una persona, entre más dinero gane, pues más exitosa es. Esto es real, ¿cierto? O sea, todos queremos obtener buenos ingresos. Ahora, dependiendo de las metas que las personas hayan trazado, ganar buen dinero es relativo, o sea, la cantidad. Hay personas que dicen, bueno, yo solo necesito X cantidad de dinero, con esto puedo ir bien, no quiero estar, digamos, matándome la vida toda hora y ahí, sino quiero una vida tranquila, que apenas, por ejemplo, pueda tener mi casa, mi carro, y con eso ya está bien. Entonces, esa persona con X monto dice, me siento feliz, realizado, estoy en trabajo estable, donde probablemente no me sacan los nombramientos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en instituciones del Estado, cuando es por carrera, no por periodo político, en instituciones también como la OAS, por ejemplo, ¿cierto? Donde cuando entramos en educación también, que cuando entramos muchísimo tiempo, vamos a tener esa estabilidad laboral, porque empezamos a hacer toda una carrera, ¿no? En la rama judicial, bueno, hay diferentes sectores que cumplen con esta característica. Pero otros dicen, no, pero para mí no es suficiente, chévere, tengo un trabajo estable, pero, pero, y quiero más, quiero más en todos los sentidos, quiero más económicamente, quiero más reconocimiento, quiero aprovechar más mi tiempo. Entonces, por eso el asunto del éxito asociado al dinero, pues, desde luego, es relativo. Pero, por lo menos, y en esto todos estamos de acuerdo, el punto de tener cubiertas nuestras necesidades básicas, sin ningún inconveniente, o sea, que yo no esté pendiente de ahí, Dios mío, me hace falta para la comida, o no tengo para pagar la cuota de la casa, o para el arriendo, sin necesidades básicas, salud, educación, vivienda, comida, ropa, incluso los espacios de ocio pueden considerarse necesidades básicas, o sea, de recreación, porque el ser humano necesita momentos de esparcimiento. Otro elemento fundamental cuando hablamos del éxito es el reconocimiento y la credibilidad, ¿cierto? Pero esto también es relativo, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, yo soy reconocido, pero puede ser en mi empresa, ¿sí? Ay, yo trabajo en una empresa pequeña, soy reconocido por ser un buen colaborador, trabajo bien, me siento exitoso, o soy reconocido por mi jefe que sabe que tengo un buen desempeño, pero tú dices, no, yo soy reconocido en mi ciudad, yo soy reconocido en mi región, y ahí es que se siente bien. Otros dicen, no, yo quiero un reconocimiento nacional, yo quiero ser el mejor abogado, el mejor contador, el mejor psicólogo, quiero un reconocimiento nacional. Incluso otras personas dicen, quiero más allá, ¿no? Quiero conquistar el mundo, como decía Pinky y Cerebro, los muñequitos que me encantaban. Entonces dicen, quiero un impacto internacional, quiero hacer aportes que lleguen a muchísimas personas, ¿sí? Entonces, este punto de reconocimiento y credibilidad, este es otro punto importante, porque hay personas que tienen fama, sí, pero una fama negativa, ¿cierto? Una imagen negativa de tal persona, si todo el mundo la conoce, pero porque es tramposa, pero porque es corrupta, pero porque no es un buen profesional, al contrario, que se ha equivocado muchísimo, que ha cometido faltas a ética, y no, sino la credibilidad, que ante todo independientemente si estoy hablando de un microsistema o de un maravilloso sistema, de un contexto grande, pues que cuando se hable de mí como trabajador, como profesional, se esté hablando de manera positiva, que digamos que esta es una persona eficiente, es una persona ética, una persona innovadora, esas son claves importantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar en estas cosas y definir qué sería para mí el éxito, ¿sí? Que en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de reconocimiento, en términos de credibilidad importante. Y esto, unirlo al aspecto de las metas que ya lo hemos trabajado recientemente, para ponerlo concreto. Ahora, hay otro debate. Decimos, bueno, entonces, ¿qué será más importante? ¿El asunto de la vocación, cierto? O el asunto de las competencias como tal que tenga la persona? Yo diría que ambas cosas. Si nos ponemos a pensar el hecho de trabajar, cuántas horas trabajamos. El que menos trabaja, yo digo, trabaja ocho horas, normalmente, ¿cierto? Muchos de nosotros trabajamos doce, trece, catorce, hasta quince horas. Es cada vez más común el asunto del pluriempleo. Entonces, si yo duro tantas horas del día, mínimo ocho, trabajando, me doy cuenta que no hay ninguna otra actividad que yo dure tanto tiempo haciendo, normalmente, ¿no? Entonces, tiene que gustarme a lo que yo me dedico. Si a mí me gusta, yo tengo pasión, tengo vocación, la probabilidad de que yo haga bien las cosas va a ser mucho más alta. Entonces, ese es el otro aspecto. Independientemente del área en que hayas estudiado, ubica dentro de esa área algo que te apasione, porque toda área de conocimiento, todo oficio, tiene varias ramas. Entonces, ¿cuál de esas me apasiona? ¿En cuál de esas se me facilita, me gusta, me encanta? ¿Sí? Porque normalmente hacemos mejor las cosas que nos gustan. Entonces, eso es un punto muy importante, tanto en términos de satisfacción, motivación y, desde luego, también en el asunto de cómo rendimos, el rendimiento de productividad. Eficacia más eficiencia igual a productividad. Y ahí llega el otro punto y ya tiene que ver con las competencias duras y grandes. O sea, ok, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Hacia dónde me voy a enfocar? Y acá les voy a dar una orientación muy importante que, de hecho, insisto mucho con mis queridos estudiantes. Tenemos que dejar de ser como vacas para el matadero. Les voy a dar un ejemplo con psicología. Con psicología, ahora mismo hay una migración masiva hacia psicología escolar. Porque entendemos que hay muchas plazas por lo que ofrece el Ministerio de Educación en este momento. Entonces, todo el mundo, independientemente, le gustara o no gustaba tanto, quiero psicología escolar. Incluso las universidades que tienen mención tienen un grueso, pero muy grueso, de estudiantes en educación en las otras menciones. No. Pero, por Dios, hagamos un análisis de factibilidad de esto. ¿Sí? ¿Cuántas plazas libres hay todavía? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Entonces, eso es lo otro que yo tengo que pensar. En la medida que me sigo capacitando, ya soy profesional, y voy a pensar, ¿ahora en qué me especializo? ¿Ahora cómo hago mi perfil? ¿Hacia dónde me voy a dedicar? Desde luego, las opciones laborales es un elemento que hay que mirar. O sea, ¿cuál de esas áreas del conocimiento, estas áreas de aplicación de esta oficina en que yo ya me he entrenado y que tengo que seguirme entregando, no? Están abiertas, pero tengo que analizar corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Porque quizás en este momento hay muchas plazas abiertas, pero de acá que yo termine la maestría, de acá que yo concurse, de acá, ¿cuántas plazas van a tener? Probablemente ya están ocupados. Y otra cosa, ¿necesariamente son las más rentables económicamente? No. Entonces, hay que analizar muy bien cuáles son las áreas de innovación, cuáles son necesidades que tenemos. Incluso, yo lo he dicho en otras oportunidades, que el Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, debería ser mucho más responsable en el sentido de las maestrías que permite abrir. Porque para que las personas hacen inversiones en posgrados de áreas que no tienen mucha cabida laboral, que ya estamos saturados en el mercado. Entonces, los animo a que pensemos en eso, independientemente de la carrera o oficio que tengamos. ¿Cuál es el mercado laboral presente y futuro? ¿Hacia dónde va el desarrollo de esa profesión o oficio para el cual usted se ha entrenado? ¿Sí? Por ejemplo, en el área de psicología yo digo, la cuestión de las adicciones, hay que entrenarse en eso. Y cuando hablamos de adicciones, no hablamos de adicciones solamente al alcohol, a los juegos, a las drogas, no, adicciones a las tecnologías. Porque estamos viviendo en un escenario que sabemos que esto viene. Y lo mismo pasa con el área del derecho, que sabemos, por ejemplo, que con todo esto de la virtualidad, todos los temas que tengan que ver con derechos de autor, internet, todo esto. O sea, ¿hacia dónde van las tendencias? Hacia allá de hoy yo. Un paso adelante. ¿Qué me hace muy exitoso? ¿Qué me hace muy exitoso? Estar también en áreas innovadores. ¿Sí? Si hay un área, una vacante, y hay mucha gente entrenada, hay 500 personas que se pueden presentar para ese puesto, miles de personas, la competencia es dura. Pero cuando hay un área, y lo que son pocos, hay 5, hay 10 expertos, la probabilidad que te contraten es supremamente alta de posicionarte. Entonces, ya no, cuando se habla de ese tema, esa persona, la experta, ese profesional, es un referente en ese caso. Entonces, busquemos esas áreas de oportunidad que se están desarrollando. Que a veces nos toca un poquito más duro. Sí, cierto, al inicio, porque son áreas nuevas. Pero después, cuando empiezas a hacer boom, el que primero pega, pega dos veces. Te posicionas. Te posicionas. Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué me ocurrió con la telepsicología? Llevamos más de seis años trabajando en telepsicología. Con todo esto, la pandemia se hizo boom. Claro, hay un posicionamiento. Porque el que pega primero, pega dos veces. Entonces, estas cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta. No vayamos todos hacia el mismo lado. Pensemos que hay diversidad. Pensemos en cuáles son las tendencias futuras. Mantenernos leyendo de nuestra carrera, de nuestro oficio, cuáles son las tendencias. Y, desde luego, ahora mismo, hay, en términos de competencias duras, dos factores muy importantes, independientemente del área en el que nos movamos. Una, tecnología. Independientemente de la carrera o oficio que tengamos, el manejo de las diferentes plataformas tecnológicas, el internet y demás, fundamental. Y, dos, la cuestión de los idiomas. Sí, precisamente por las tendencias de cada vez más lo de la aldea global, que con todo esto de la pandemia yo creo que es mucho más tangible. Entonces, capacitémonos en idiomas, capacitémonos en tecnología y miremos cuáles son las tendencias de nuestras carreras y cuáles son las oportunidades de mercado que hay. No sé si en estudio tengan alguna pregunta o comentario. Hola. 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 Doctora, interesante como siempre. Un saludo desde aquí allá. Nos falta mucho como profesionales entender, muchas veces no entendemos que una buena proyección profesional, porque es a lo que uno se, viene siendo la, nuestra empresa. Debo verlo como empresa, ¿verdad? Claro. Ahora está muy de modo hablar del concepto de marca personal, ¿no? Ok. Aunque como tal yo no tenga una empresa, ¿sí? Pero yo vendo constantemente, ¿cierto? Una imagen, vendo todos unos servicios profesionales en este caso. Entonces, es muy importante desarrollarnos en esto. Y mira, Francis, la gente a veces ve a alguien y dice, ¡ay, ha tenido mucha suerte! ¿Cómo le ha ido de bien? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? No, Bill Gates tenía una frase que me encantaba, que decía, entre más trabajo, más, más suerte tengo. Bueno. Se computa como suerte lo que son el esfuerzo y la, y la, y sobre todo la disciplina profesional y la disciplina personal. Exactamente. O sea, la disciplina es una base. Mira, aquí hay un sector técnico que a mí me preocupa. Creo que una de las carreras más importantes deben ser las técnicas. Por ejemplo, evanistería, plomería. Pero óyeme, cuando tú tratas con un evanista, ¿por qué son tan irresponsables? Muchos de ellos no logran, entonces, conectar con su mercado y que nosotros tengamos fe en que cuando contratamos un evanista, no tiene que ser una empresa, sino un evanista que se dedique a trabajar la madera, que cumpla. Yo creo que eso es lo básico para ser escritoso. Claro. Y que estén tendencias, Francis. ¿Eh? Y que estén nuevas tendencias, ¿no? Porque uno le dice, ah, yo quiero hacer X mueble, pero entonces el mismo mueble que se está haciendo hace 10, 15 años y que todo el mundo tiene en la casa. No. Los mismos tipos de gabinete, la misma mesita, la misma. Entonces, innovación. Sí. Es algo muy importante, pero para saber qué es lo que se está usando, uno tiene que estudiar. O sea, uno tiene que estar al tanto, uno tiene que andar revisando en internet. Ah, mira, se están usando diseños sencillos, minimalistas, sin tanto adorno, sin tanta cosita, pues vamos a ofrecerlo así. Y esto es lo que hace la diferencia. Entonces, un factor muy importante en esto del éxito, además de la disciplina, es la innovación, pero yo creo que va muy de la mano, ¿no? O sea, la innovación, la creatividad está vigente en la medida que yo también voy viendo cuáles son mis tendencias, o sea, las tendencias que hay en el momento, lo nuevo, lo que sale de moda, y yo ponerle entonces mi estilo propio, mi sello propio, independientemente del oficio profesional a que me dedique. Entonces, eso que dices es muy importante y desde luego la responsabilidad, ¿no? Eso es parte de la credibilidad, porque lo que tú dices, bien sea un oficio, bien sea un profesional, si tenemos fechas establecidas de entrega, si tenemos compromisos laborales, pues tenemos que cumplirlos, eso es parte del posicionamiento. Entonces, la disciplina, la creatividad, la innovación y el tener claro hasta dónde quiero llegar son parte de lo que significaría el éxito. Pero el camino, el éxito es un camino largo y es un camino lleno de construcción de hábitos diarios, lleno de disciplina, ¿sí? Y desde luego lleno de satisfacción. Eso es algo maravilloso cuando uno se siente bien consigo mismo al recoger esa cosecha, pero un buen profesional, un buen trabajador siempre está activo, siempre quiere ser mejor y no se estanca, ¿sí? La cuestión del tiempo que a veces creemos, ah no, porque yo llevo cinco años aquí, diez años en esta empresa, hay que darme el ascenso a mí, hay que, no necesariamente, porque la cuestión no es antigüedad, es calidad, es innovación, es creatividad, es responsabilidad, es creatividad. Y eso es lo que quiero invitarte a pensar. Bien. Gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres por su intervención del día de hoy, de este día jueves 20 de enero. Siempre interesante, siempre temas orientadores como es su profesión y ha sido su práctica. Gracias doctora, pase magnífico día. Muchas gracias. Y recordarles a todos que los psicólogos cuando hacemos orientación vocacional, no solamente para escoger carrera, si alguno de ustedes está como que siente que no está bien ubicado laboralmente, que se quiere, para eso estamos también, para acompañarles, así que recuerden a través de tupronovia.com o en Instagram a través de tupronovia. Feliz y bendecido día para todos. Gracias, muchas gracias, igual para ustedes.